De acuerdo a las antiguas creencias, que la idea de que somos igual que a Jesús era un sacrilegio. Qué refrescante, qué alegre en nuestras nuevas perspectivas, hace a Jesús más humano, más accesible y nos permite sentir nuestra santidad a través de Jesús. Es increíble que como Jesús mismo nos dejó claro que somos representantes, somos aquellos que extienden tu corazón, su amor, su paz, su perdón hacia los demás. Por eso, recuérdese siempre, un corazón de amor y paz siembra el amor y paz de Dios en la tierra. Tu corazón, mi corazón y nuestra vida son instrumentos de Dios en la tierra. Jesús mismo dijo, ¿no? Ustedes tienen que llevar paz y amor a los demás. Como el Padre me mandó a mí, yo les mando a ustedes, dando la misma misión de ser un corazón de Dios en la tierra. Qué hermosa misión, de verdad. Siempre recuerden, eso es lo que nosotros vivimos cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Humilde, sencillo, comprensivo, tolerante a aquellos que necesitan nuestra sonrisa, nuestro abrazo, nuestra comprensión. No es fácil, ¿no? Y el mismo Jesús nos enseñó, para sembrar paz y amor en el mundo, no es fácil. Pero es una hermosa misión que nosotros también tenemos. Significa el amor de Dios que contagia con los demás a través de nosotros. Por eso, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestros pecados, nuestros errores, asumimos esta hermosa misión. Porque esa misma misión, increíblemente, nos convierte. Convierte para encontrar nuestra paz y felicidad, ¿verdad? Porque, de alguna forma, para lograr ser instrumento de Dios, nosotros debemos corregir nuestros defectos. Porque vos no puedes sembrar amor y paz sin tener amor y paz en tu corazón. Cuando vos empiezas, ¿no? Ser instrumento de Dios, increíble, ¿no? Tu conciencia, su forma de pensar, te obliga, como una necesidad muy importante, para lograr tu paz y amor, en primer lugar, en tu corazón. Es decir, ¿no? Si no tienen, es muy difícil de dar. Como yo digo muchas veces, alguien viene a tu casa y dice, tengo hambre, dame de comer. Si vos no tenés comida, ¿qué vas a dar? Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés dar, compartir, en nombre de Dios, tenés que alimentar tu vida. Principalmente, con amor, tolerancia, comprensión de Dios, para que tu corazón tenga esta paz para dar a los demás. Y además, no exageramos como delirio místico. Mucha gente exagera como delirio místico, porque ya, tengo una misión, está consagrado, Dios me tocó. No vamos a hacer las pavadas, exageraciones. Hacemos tan simple, tan sencillo, transformar tu corazón, tu mano, tu pies, tu sonrisa, como un instrumento de Dios para contagiar paz y amor en el mundo. ¿Por qué? En nuestro bautismo tocó a todos nosotros, ¿no? Y como hijos de Dios, nos dio esta gracia, como dijo Jesús. Como el Padre me mandó a mí, yo les mando a ustedes, para que ustedes vayan y anuncien paz y amor. Entonces, no es una cuestión delirio místico. No ponemos fanáticos o decir, ¿no? Como yo puedo decir, yo no puedo decir, yo soy el mejor sacerdote, tengo todos los dones, yo soy único. No. Todos somos iguales. Según como nosotros brindamos nuestra humildad, paz, puede sembrar más o menos. Eso depende de nuestra forma de unir con Dios. En la exageración no depende de nada. Por eso, especialmente digo a la persona que a veces se va de límites, recuerden, todos somos hijos de Dios, todos tenemos esta hermosa misión, todos tenemos nuestro corazón para transformar al corazón de Jesús, corazón de Dios. Por eso tomemos algo simple, sencillo y disfrutemos nuestra vida, también a los demás, llevando paz y amor para disfrutar la vida. No se olviden, todos somos instrumentos de Dios, que tiene la gran capacidad, gracias a Jesús, para ser como Él en el mundo y contagiar paz y amor hacia los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros su reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación, liberarnos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.